La historia no cambia, el que descubrió América fue Cristóbal Colón. Tírese muchachos y déjense llevar por el periodo. Por ahora en la noche y yo salgo sin miedo a la calle, por si callargo. La gatita rediene el sistema a lo largo, pa' que se ponga bruto le mandamos buletazos. Eso es lo que fue el combo, perreo del duro, como en los tiempos esto. La gatita suelta, los gatos sueltos. Lo que es rojo, lo que es rojo, yo, 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 yo. Las gatas se activaron, escucharon a Yomi y se soltaron. Viví todo esto lo que te contaron, estamos a otros niveles. Eso es lo que a ustedes les duele, de que me quedé con el legado, el lele. El loco con papeles, el favorito de todos los presos. El que reventaba luz, y ando le quedó el peso. Pa' los enemigos plomo, pa' la gata peso. ¿Qué ves si yo te digo que esto viene de regreso? Te confieso que a veces tuve que cargar el mini. Dando vueltas por la metro con el bono en Lamborghini. Era eufórico, andas con los 70 eritórico. Y déjense llevar por el periódico. Como pa' los tiempos el cuco. Como, dele. Hágalo tú, la que nos vamos a matar. Esto es lo que pide el combo, perreo del duro. Como en los tiempos esto. La gatita suelta, lo canta el suelto. El suelo que pide el combo, perreo del duro. Como en los tiempos esto. La gatita suelta, lo canta el suelto. Despertaron al cola, ahora no vengo a chambiar. Que si te pones bruto te voy a hacer recordar. Que arrodillamos unos cuantios, bofeteamos unos par. Se rajaban los melones con el spray de cortar. Después a perrear, normal. Aparecieron cuatro bebis y nos las vamos a llevar. Y una de ellas era tu gata, nunca lo voy a olvidar. Las discotecas se rompían con champa a cristal. Soñando con el bichote. Soñando con ser al pachino en el calfe. Recuerda que nosotros fuimos y somos la ley. Le metemos de respeto y te sacamos chiquet. Llegó el saco barro. El rompe discoteca y los 30 magazine. No es lo mismo estar rocando que su biciarrín. El titerito, el que maleante y canta bonito. Si vete más que yo, mañana el nombre me quito. No, qué trapo. Esto es como los tiempos gigantes. La tí como muere, pígue, pígue en el maleante. La paca gigante, los carros gigantes. Las prendas brillando, forras de diamantes. Con el perreo, pa' que baile toa. Entré con voy 70 y pasaron las pistolas. Cuando cantaba el fada, desalborotaba la gente. Y se comía en vivo el que se pusiera imprudente. Voy subiendo y ellos van bajando. Ustedes todos son fecas, no me estén amenazando. Estamos cantando. Otro de la noche y yo salgo sin miedo a la calle. Por si que hay algo, la carita red y en el sistema a lo largo. Pa' que se ponga bruto, le mandamos culetazo. Esto es lo que fui del combo. Perreo del duro. Como en los tiempos esto, la carita suelta, lo canta el suelo. Ando, 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 ando con el combo de los rompes discotecas. Ando con el combo de los rompes discotecas. Ando con el combo de los rompes discotecas. Con los ropes de icoteca